Anunciamos una nueva convocatoria de subvenciones a los centros riojanos en el exterior, dotada con una partida de 250.000 euros y que ha sido publicada ayer en el Boletín Oficial de La Rioja. Estas subvenciones persiguen apoyar la importante labor que estos centros, espacios llenos de dinamismo, de vida, realizan en la difusión de la cultura e historia de La Rioja, en otras tradiciones de La Rioja, en otros rincones del mundo. Sin duda, son el mejor boca a boca, la mejor campaña de difusión de la cultura riojana que podemos tener. Son personas que, a pesar de estar lejos de esta tierra, viven La Rioja de una forma muy intensa, muy viva y además comparten esa pasión que tenemos todos nosotros por esta tierra. En concreto, el propósito de estas subvenciones es incentivar la realización de actividades que contribuyan al fomento de las relaciones culturales, sociales, económicas de La Rioja en las sociedades en las que se integran dichos centros. Además, la dotación económica, que es de un máximo de 59.000 euros por centro, busca también apoyar los mismos en la financiación de los gastos de funcionamiento, del alquiler y el mantenimiento de las infraestructuras de sus sedes, sociales y aquellas comunidades autónomas y países en los que radique su domicilio social. Sobre este último capítulo, las entidades que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a dos tipos de ayuda. Por un lado, las que apoyen su actividad social básica, incluyendo las actividades realizadas por las entidades dirigidas a los socios, así como los gastos de funcionamiento, gestión ordinaria de los centros y, por otro lado, aquellas que atiendan a las actividades sociales complementarias. Es decir, destinadas a facilitar información, orientación y asesoramiento a inmigrantes riojanos en los ámbitos legal, sociolaboral, educativo, cultural o de participación ciudadana. De esta forma, las actividades deberán mejorar las condiciones de integración en la región o en el país o comunidad en que residan aquellas actividades, que ayuden a la difusión de las raíces culturales de los inmigrantes riojanos y que fomenten la relación entre estas personas, las relaciones entre sí. Con esta convocatoria, el Gobierno de la Rioja también apoya aquellas actividades dirigidas a facilitar a inmigrantes riojanos residentes en el extranjero el contacto con la realidad regional de la Rioja, la realidad que tenemos aquí, que es muy importante, que ellos estén al tanto y al corriente de lo que ocurre en su tierra y la comunicación con otros emigrantes de la Rioja mediante la promoción del asociacionismo y el desarrollo de actividades de animación sociocultural. La convocatoria, que se publicó ayer, pero se abre hoy para disposición de todos los centros en el exterior, 9 de noviembre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Rioja en régimen de concurrencia competitiva y los interesados en participar podrán presentar sus solicitudes de forma telemática en plazo de 15 días hábiles desde la publicación oficial. Como sabéis, la Rioja cuenta en la actualidad con 10 centros en plena actividad, dos ubicados en España, el Centro Riojano de Madrid, que tiene mucha actividad, es un centro muy vivo, muy dinámico, la Casa de la Rioja en Guipúzcoa, que también está ubicado en el corazón de San Sebastián, y ocho en el extranjero. Cuatro en Argentina, uno en Buenos Aires, otro en Santa Fe, otro en Rosario y otro en Mendoza, dos en Chile, uno en la Sociedad Benéfica de la Rioja en Santiago de Chile, el Centro Riojano de Viña del Mar y Valparaíso, el Centro Riojano de Montevideo, Uruguay y el Centro Riojano de Caracas, Venezuela.